Las afirmaciones del poeta Omar Aramayo Cordero acerca de la declaratoria de la UNESCO sobre nuestra festividad fueron realmente criticadas y cuestionadas por profesionales cuneños consultados por Foro TV entre ellos el antropólogo Aldo Rojas y el docente universitario Mauro Tapia Cruz se estaba haciendo un reconocimiento de las danzas, eso ha dejado entrever públicamente pero al final con la resolución ya se ha dejado en concreto de que esto se resumía en que la declaración es eminentemente tomando un carácter religioso, en ese marco las danzas venían como un complemento, eso es lo que aclara la resolución pero desde ya lo que se ha dejado entrever es que las dan, al darse públicamente en el proceso se ha dicho de que las danzas y la música eran parte de Bolivia que complementaban también la danza entonces esto creo que ha desinformado a la población y en todo caso se debió tener claro desde un inicio esto de que solamente tenía un carácter eminentemente religioso y mucha población se ha confundido para el profesor universitario Mauro Tapia Cruz ¿Usted considera que la declaratoria de la UNESCO a la festividad Virgen de la Candelaria es una estafa? Bueno, la verdad me sorprende esa información pero yo creo que son también estrategias de parte de las ciudades, de las provincias seguramente nuestras autoridades que están inmersas en este tema de querer también darle mayor realcia a la fiesta y yo creo que la UNESCO es una institución seria y no encuentro por donde esta organización tan importante tendría que hacerle una estafa al pueblo del Puno de tal manera que no creo en esa probabilidad ¿Es cierto o no es cierto que hay danzas bolivianas que se bailan aquí en Puno? Exactamente, por ejemplo ahí tenemos un craso error de la señorita que ha conducido TNP Perú en la festividad que estaba comentando, la señorita Rita si no me equivoco ha declarado diciendo por ejemplo que Tobas, la danza Tobas es parte de la selva norte de Puno y eso es inexacto, hay que decir que si hay orquestas que digan danzas bolivianas que están introducidas en la festividad Virgen de la Candelaria Por eso, decir que la declaratoria es una estafa, ¿cómo lo deberíamos tomar? ¿Con una torpeza, un atrevimiento, un exceso, un desconocimiento de la esencia real de esta declaratoria? ¿Cómo lo deberíamos tomar? Yo creo que es una falta de prudencia de parte de quienes han lanzado esta idea no sé con qué intenciones, pero me parece que no se le debe dar la mayor importancia y debe cerrarse este capítulo No hay danzas originariamente puneñas, como que la Diablada se ha demostrado que surgió en el ámbito de la región Puno y las más auténticas resultan siendo las danzas autóctonas El desborde de la cultura puneña es mucho más que lo que trata de demostrar a toda costa Bolivia en ese marco la Diablada ya se ha demostrado que tiene origen puneño pero que también hay danzas que se introducen pero esto no tiene por qué generar controversia porque estamos en un altiplano donde las danzas, las expresiones culturales se diseminan, se multiplican entonces en ese entender creo que yo hay que empezar a hacer una catalogación pero no esas catalogaciones que han hecho por ejemplo Lisandro Luna o otros autores donde solo han hecho una descripción general de las danzas sino ya coger por el tema de significado, los íconos que tenemos, los colores que tenemos y la diferencia que existe entre todas las danzas de comunidad por comunidad porque hay que reconocer que culturalmente nadie es igual entonces nosotros tenemos una multitud de provincias, tenemos que diga de culturas distribuidas políticamente en provincias, distritos, comunidades, parcialidades entonces esto hay que recolectar y tener ya una base de datos esta catalogación de bienes culturales, sobre todo de la danza que por ejemplo Bolivia sí lo está trabajando, está empezándolo a trabajar por ejemplo el tema de Aukiauki, ya ellos lo están catalogando entonces en esa parte estamos un poco atrasados, quedados y entonces es hora creo, si no es del presidente regional de aquí, del señor alcalde y de todos los alcaldes distritales y provinciales que tengan de una vez que hacerlo técnicamente estas cosas y no darlo por ejemplo a personas digamos conocidas empíricamente cuando lo que queremos trabajar es una catalogación real en base incluso a software, en España se trabaja en base a software y esto es precisamente lo que se tiene que trabajar la comisión que se organice o el proyecto que se tenga que generar Ahora, ¿es un delito, es un pecado de que en Puno se dancen algunas danzas bolivianas? Yo creo que no, porque estamos en el altiplano y alguien decía, hay una diferencia entre la sierra y el altiplano y Puno no es tanto solamente sierra, somos incluso la selva y frente a esto tenemos que considerar que en todo el altiplano en toda la coordinada de los Andes se bailan este tipo de danzas y yo creo que con Bolivia somos un país hermano que no puede separarnos este tipo de barreras Entonces, o en conclusión, decir que la declaratoria de la UNESCO a la festividad patronal de Puno es una estafa, es una torpeza, un exceso, es un atrevimiento ¿Cómo lo califica usted? Yo creo que es un exceso si viene de un intelectual pero en cierto modo confunde a la gente ha generado una confusión a la gente el proceso porque no hay que negar que se ha dejado entrever de que las danzas también en este marco de esta nueva categoría, la UNESCO iba también a asumirse de que las danzas como quiera decirse, iban a ser de propiedad de Puno en ese marco creo que ha habido una confusión en el proceso Lo que no se puede desconocer jamás es que la cantidad de danzas nativas que tiene la región Puno es un conjunto irrefutable de manifestación cultural así como la Diablada, por ejemplo, que se ha demostrado que surgió hoy en la región lacustre, ¿no es cierto? Efectivamente, y a veces habría que agregarle que es importante que los entendidos en la cultura los especialistas en danza, por ejemplo deberían de preocuparse más en promover e ir al rescate de nuestras danzas autóctonas que son más de 500, 600 hasta donde tengo conocimiento y que muchas de ellas están en extinción entonces la Federación de Folclor, las municipalidades el Ministerio de Cultura y otras entidades en vez de estar preocupados en este tema un poco yo diría hasta doméstico, que la UNESCO por aquí, etc. deberíamos de ir más allá a rescatar nuestras danzas en invertir en los jóvenes porque hay muchos jóvenes que están perdiendo nuestra identidad en el sentido de la danza, ¿no es cierto? y creo que deberíamos redoblar esfuerzos en rescatar, reitero el mensaje profundo que tienen nuestras danzas ancestrales una catalogación de las danzas integralmente hablando de originarias de Puno sería lo necesario en lo inmediato claro, por ejemplo esta danza del Quinoa Tarpuy que cuenta la historia del sembrío de la Quinoa la cosecha de la Quinoa, es una danza muy hermosísima muy linda que ya no se ve en Puno hace años nadie la practica, ni siquiera en las zonas de Lampa donde se estuvo practicando años atrás y así como estas hay muchas otras danzas considerando José Carlos en este caso que Puno es el primer lugar en producción de Quinoa en el Perú y por qué no puede ir de la mano con sus danzas entonces yo creo que por ahí nuestras autoridades deberían de reflexionar un poco más sobre este tema ¡Suscríbete al canal!